Bueno, regresamos rápidamente y siempre agradecemos la paciencia y la disposición del periodista mexicano, el más influyente en el continente, Jorge Ramos de Univision. Gracias, Jorge. Bueno, regresando a lo de Bill de Richardson, finalmente comienza la investigación, pero él de una manera pues muy cortés, decente y considerada, le dice a Barack Obama, no te quiero perjudicar, yo me quito y pues tú sigue adelante con tu gabinete, ¿no? Con los integrantes de tu gabinete. Parece que no fue tan cortés la cosa, porque las versiones que están surgiendo es que no es que él haya dicho, ay, perdón, voy a tener una investigación, me voy a retirar para no afectar, sino que fue el equipo de Barack Obama quien le dijo, señor Richardson, usted presente su renuncia y se la vamos a aceptar inmediatamente porque no queremos tener absolutamente ningún problema. El problema con la investigación, Oscar Mario, es que iba a durar varias semanas o meses. Barack Obama tomó posesión dentro de 14 días. Entonces, no le iba a dar tiempo a Bill Richardson pasar por las sesiones de confirmación en el Senado, porque su puesto tenía que ser confirmado en el Senado, mientras había una investigación. Y entonces Barack Obama dijo, no, vamos a dejarlo a un lado y seguramente en estos días vamos a ver a quién escoge. Vamos a ver si escoge a otro latino. Ya había escogido a tres latinos, ningún presidente norteamericano había tenido a tres miembros de su gabinete como latinos. Estaba Bill Richardson, cuya madre es mexicana y que él había incluso crecido en México y como tú sabes, habla perfectamente español. Está Isla Solís, una congresista de California, que va a ser la nueva secretaria del Trabajo. Y está Ken Salazar, que era senador por parte de Colorado y que ahora va a ser secretario del Interior, que más que nada se encarga de los recursos naturales y de los parques de los Estados Unidos. Había tres, es muy importante, pero ahora nos quedamos con dos únicamente y desafortunadamente por un asunto que, pues que sí, efectivamente se encuentra que Richardson es culpable, pues sería terrible. Richardson asegura que no es cierto, que no pasó nada, que no hubo ningún intercambio, que fue, digamos, coincidental que él dio un contrato y que luego le pusieron 110 mil dólares en la cuenta de su fondo de campaña. Vamos a ver si es cierto. Bueno, y en relación a la crisis esta, pues no solo financiera, sino económica, ya mencionaba con el auditorio que la revista del New York Times este domingo, pues habla sobre el riesgo, ¿no? Bueno, pues la aversión o el apetito por el riesgo y se preguntan, ¿fallaron los modelos matemáticos para evaluar los intercambios de títulos en Wall Street o los banqueros y especialistas no los entendieron o simplemente los ignoraron? ¿Qué difícil saber realmente el fondo? Y bueno, las causas sí se conocen, pero ¿por qué se dejó que esta bola de nieve creciera tanto o que esta bomba finalmente estallara? Yo creo que todavía serán muchos meses para que se pueda explicar, ¿no? Yo creo que sí, pero si tratamos de simplificarlo y con el peligro de equivocarnos, no, pero si tratamos de simplificarlo, la crisis se genera por una serie de préstamos tanto a compañías como a grandes empresas, como a pequeños propietarios de negocios, como incluso aquí en los Estados Unidos, a gente que tiene su casa, son préstamos a gente que no podía pagarlos, que no se hizo la investigación correcta para ver si eran sujetos de crédito y las compañías y los bancos empezaron a dar cuenta que era un enorme negocio y luego, como tú sabes, surgen acciones derivadas de este tipo de transacciones y todo el mundo se empezó a enterrar y enterrar, y esto digamos que es una de las partes del origen, o sea, muy sencillo, darle préstamos a gente que no podía pagar esos préstamos, de casas, de compañías, de lo que sea. Y por otra parte, un gobierno, el gobierno del presidente George W. Bush, que los dejó hacer lo que quisieran, no hubo absolutamente ningún tipo de regulación, la famosa mano invisible de la economía que iba a regular los mercados y que iba a dejarlo todo bien, nunca apareció. Y yo creo que esas son las dos razones de esta gran crisis a nivel internacional, porque obviamente en este mundo globalizado, ahora sí todos sufrimos las consecuencias. Y ahora, fíjate, conseguir un préstamo en estos momentos está dificilísimo. O sea, nadie se quiere prestar dinero, y lo triste de todo esto, Oscar Mario, es que el presidente Bush le ha dicho que va a meter 700 mil millones de dólares. Barack Obama ayer está buscando 800 mil millones de dólares, y están tirando dinero a un problema cuando los mismos bancos, aunque les llegue el dinero, no se lo están gastando, porque no se quieren arriesgar a prestar más dinero. Yo creo que esto, por eso yo te decía que tenemos un infeliz 2009, porque a pesar de todo lo que se está haciendo para echar a andar la economía, no hay muestras muy concretas en estos momentos, salvo en la bolsa de valores, que más o menos ahí la lleva, no hay muestras muy concretas de que la gente esté empezando a vivir mejor, no nada más en los Estados Unidos, sino en México y en el resto del mundo. Y es que los instrumentos de política monetaria, como tú bien sabes, ya se han agotado, las tasas de interés están en cero prácticamente, los instrumentos de política fiscal se siguen utilizando o se esperan utilizar con estos 800 mil millones de dólares, pero yo creo que el fondo está, se va o no a reactivar la economía a través del otorgamiento, ya no desmedido e irresponsable del crédito, pero como tú bien dices, primero, ¿quién te presta? Segundo, ¿cómo te prestan? ¿A qué tasa? Y tercero, ¿a qué plazo? Claro, ese es el problema. Mira, curiosamente comenzamos esta conversación hablando del presidente Bush, de lo incapaz que ha sido, y tengo frente a mí la primera página del New York Times, y ya es Barack Obama quien está empezando a negociar, ayer se reunió con líderes del Congreso, y está empezando ya a renegociar un nuevo paquete económico. El titular dice que está buscando una forma de romper el momentum de esta recesión, es decir, estamos tratando de romper nada de lo que se está haciendo para estar funcionando, Oscar Mayer, y ese es el verdadero problema. Nadie quiere prestar la gente que está recibiendo los bancos, están recibiendo dinero, los compañeros que están recibiendo dinero, se lo están quedando. Es un ejemplo muy sencillo, pero cualquier tipo, tengo amigos que han ido al banco aquí a conseguir un préstamo, no para comprar una casa, sino para comprar un carro, y no lo consiguen. Y es gente que tiene trabajo, que lleva años trabajando, que paga sus cuentas, y no están consiguiendo préstamos porque los bancos están sumamente asustados. Se ha roto la confianza, se ha roto la confianza en el sistema financiero, y cuando se rompe la confianza, es muy difícil echar adelante. Igual en una relación personal, si se rompe la confianza, o en esa relación que tú y yo tenemos como periodistas con la audiencia, si la gente cree que tú y yo mentimos, yo te aseguro que al día siguiente voy a empezar a escuchar a otra persona. Y entonces, esto mismo ha ocurrido con el sistema financiero. Hay que confiar en el sistema financiero, si tú crees que vas a poner dinero en las acciones, o si te vas a poner dinero en cierto tipo de bonos, y luego pierdes el 40% de tu ingreso, el 50% de tu ingreso, obviamente hemos perdido la confianza en el sistema, y recuperarlo, eso es lo más difícil. Ese es el gran reto de Baracoba. Bien, es un minuto, ya no quiero quitar tu tiempo, tenemos que ir otra vez con patrocinadores, pero bueno, las alternativas son muy pocas, pero también, pues, muchos consideran que ya se está tocando piso, y hablan, pues, realmente a las razones todavía no las entiende tu servidor, de una recuperación para la segunda parte de este año, Jorge, ¿cuál sería tu opinión? Yo creo que, Presidente, si la bolsa de valores, como creemos, es quien va adelante, quien ya ha descontado todas las pérdidas, y la bolsa de valores está empezando a reaccionar, a tocar los 9.000 puntos, algunos dicen que puede volver a bajar a los 8.800, pero luego llegar hasta los 9.500, si la bolsa de valores nos muestra hacia dónde va la economía de los Estados Unidos, yo creo que hay luz al final del túnel, ¿no? Pero digamos que esa y la toma de posesión de Barack Obama, dentro de 14 días, son las únicas dos señales positivas de que algo se está empezando a mover, salvo eso, el desempleo, el mercado de casos, todo eso, son todas señales negativas. Como dice el Presidente Calderón, economía también es psicología, y ojalá la psicología fue un papel primordial durante la segunda semana de este año, a partir del cambio de gobierno y la toma de posesión del señor Barack Obama, ya lo estaremos viendo, Jorge, y como siempre te enviamos un abrazo, pues muy respetuoso, afectuoso también, y te deseamos lo mejor para este año y que sigan todos tus éxitos, y si nos permites te estaremos molestando cuando estés dispuesto. Claro que sí, hombre, estoy dispuesto siempre, gracias. Gracias, Jorge Ramos de Univisión. Gracias.